¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Para iniciar este trending te voy a hablar de una festividad que se ha convertido en tendencia de búsquedas. Y no, no te estoy hablando de la Navidad, sino de festivos. Una celebración con un origen muy particular, que es una alternativa a la Nochebuena y que justamente va en contra de la mercadotecnia alrededor de esta fecha. El origen se dio por la serie de televisión Seinfeld, donde se mencionó por primera vez y consta de varios elementos característicos. Entre ellos un tubo de aluminio en lugar del árbol navideño, la clásica cena que todos conocemos y la regla más importante, que se deben sacar al aire los problemas familiares después de comer e incluso debe haber una pelea física entre la familia para ver quién gana. ¿Qué te parece esta peculiar festividad? A mí la verdad me suena como una cena navideña normal, ¿no? Los milagros de Navidad, vaya que sí existen. Esto te lo digo porque el día de hoy AuronPlay realizó un streaming benéfico llamado La Gran Recogida de Alimentos y se volvió trending topic gracias a sus millones de seguidores. Este evento tuvo como finalidad recaudar fondos para ayudar a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Además tuvo una duración de más de 9 horas y contó con la participación de varios streamers y amigos de este crack. Nos da mucho gusto que en estos tiempos tan difíciles las buenas acciones no se detengan. Uno de los secretos mejor guardados de internet es cuánto ganan los youtubers. Por eso la revista Forbes dio a conocer a los 10 youtubers que más dinero ganaron este 2020. En el número 10 se encuentra Jeffree Star, que este año recibió 15 millones de dólares. El noveno lugar es para el comediante David Dobrik, que ganó 15.5. La siguiente posición es para el creador de contenido infantil Blippi, con 17 millones de dólares. El lugar 7 es para Nastia, que logró 18.5 millones. Y lo más sorprendente es que apenas tiene 6 años y si juntas todos sus canales ya tiene más de 190 millones de suscriptores. Ahora continuamos con la posición 6, que es para Preston Arsement, con 19 millones de dólares. Y a la mitad de este top 10 de youtubers millonarios está Markiplier, con 19.5. En los lugares 4 y 3 se encuentran Retton Link y Dude Perfect, con 20 y 23 millones de dólares respectivamente. Y bueno, el segundo lugar no nos sorprende y es para MrBeast, que este 2020 ganó 24 millones de dólares. Finalmente en el primerísimo lugar se encuentra Ryan Cahey, que por segundo año consecutivo se corona como el youtuber mejor pagado con 29.5 millones de dólares. Nosotros aún no podemos superar que sea un niño de solo 9 años de edad. Si te metiste a este trending para saber todo lo relacionado con el anillo que Guayna le dio a Lele Pons, espero que no te vayas a decepcionar. Ya que este anillo no significa que se vayan a casar porque no es de compromiso. Sino que al parecer Guayna le adelantó el regalo navideño a su bella novia. El espectacular anillo que le regaló y que estás viendo en pantalla, tiene una peculiar forma de cocodrilo y ojos verdes. Que suponemos que son piedras parecidas a las esmeraldas. Su precio es de $2,209 pesos y fue hecho por Talleres de los Ballesteros, una joyería mexicana que se especializa en trabajar con plata. Pero Guayna no se quiso quedar corto con este regalo y también le dio a Lele un brazalete con doble cocodrilo. Este cuesta $3,664 pesos y es del mismo taller. Y bueno, si te preguntas por qué los cocodrilos son un motivo especial para esta pareja, nosotros creemos que es porque hace unos meses visitaron un refugio animal donde tuvieron la dicha de nadar con cocodrilos. Así que probablemente en ese tiempo ya andaban y fue uno de sus primeros momentos como pareja. Para cerrar este 2020 con broche de oro, algunos youtubers decidieron reunirse con sus teams para darse buenos deseos y tener una posada o una cena juntos. Tal es el caso de Gris de mis pastelitos, que realizó una chiquiposada con Aurora, Memo, Emanuel y por supuesto Charlie. En donde hubo ponche, una tradicional piñata y mucho baile. Aunque sin lugar a dudas el momento más hermoso fue el intercambio de regalos, ya que Gris le dio a su equipo dos placas de los 100.000 suscriptores de YouTube. Por su parte los chicos de Escabeche decidieron hacer una cena para despedir este año. Pero no creas que se pusieron a picar cebolla o a pelarte jocotes, ya que la comida fue hecha por el chef Omar Sandoval, que se lució con unos platillos increíbles y sobre todo con un postre espectacular realizado especialmente para el squad. Recuerda que si tú harás cena, posada o una reunión con tus amigos, deben seguir todos los protocolos de sanidad para evitar contagiarse de COVID-19. Aunque honestamente lo que te recomendamos es que todas estas reuniones las hagan pero por Zoom. Como te contamos en el trending pasado, este lunes se estrenó el programa El Reto Torneo de Creadores, donde la ganadora fue la youtuber argentina Dayana Hernández, quien donó los 25.000 dólares del premio a la organización Animal Heroes. Y bueno, el éxito de este programa fue tanto que ya lleva más de 13 millones de reproducciones. Y por si fuera poco, Berto y Luisito Comunica lanzaron un par de camisetas y de sudaderas con algunas cartas de la lotería como el borracho, la sandía, el venado y la bandera. Obviamente todo con el toque especial de estos cracks. De modo que si aún no tienes regalito para esa persona tan especial, te dejo el lincito en la descripción por si te interesa comprar algunos de estos productos. Aquí en Helio te estamos muy emocionados porque ya casi es Navidad y tenemos todo listo. Aunque si a ti todavía te faltan algunos regalitos para tus amigos, tus hermanos o tus papás, te recuerdo que los productos de Natura podrían gustarles muchísimo. No por nada influencers como Ariany Tenorio, la novia de Luisito Comunica e Ivans Full, ya tienen sus kits de Natura debajo del arbolito. Además recuerda que cada que regalas algo de esta marca, estás compartiendo su sueño de hacer un mundo más bonito gracias al cuidado del medio ambiente y otras causas importantes. Por si estabas con el pendiente y no podías dormir, te cuento que finalmente Lulú99 recibió su botón de diamante de YouTube. Es que por si no lo sabías, hace unos meses nos contó que YouTube la había penalizado por supuestamente infringir con su contenido algunas normas de la comunidad. Así que a pesar de haber llegado a los 10 millones, no era acreedora de este increíble botón. Afortunadamente esta pesadilla quedó atrás y nos compartió el hermoso momento en que recibió su botón en varias historias de Instagram y en un video especial. Le mandamos una gran felicitación porque realmente se merece tener este reconocimiento. Hoy no es viernes, pero sí es un día antes de Nochebuena. Así que ahora te voy a hablar de un par de estrenos musicales que están en tendencia y que puedes poner en tu fiesta por Zoom. Empezamos con Katy Perry que acaba de lanzar el video de Not the End of the World. Que está protagonizado por la actriz hoy de Chanel con quien tiene un enorme parecido. Y desde hace muchos años sus públicos las han comparado. El video es de lo más gracioso ya que vemos cómo no se acaba el mundo gracias a una confusión de los marcianos y sobre todo por una Katy falsa. La siguiente canción que debes poner mañana antes de los villancicos es Afterglow. La primera que lanza Ed Sheeran después de tomarse un año sabático y convertirse en papá. Este tema lo compuso el año pasado y prácticamente es un regalo navideño para todos sus fans. Y bueno, por si te lo preguntabas, esta canción no es el primer single de su próximo álbum. Simplemente es un regalito que nos quiso dar a todos nosotros. Ya sabes, te dejo los lincitos de estas dos canciones en la descripción para que sorprendas a tus primos mañana en el Zoom. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigos para que también se enteren y después olvídalos. Porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos el fin de semana, donde te mostramos 24 árboles navideños de los youtubers. Podrás ver arbolitos sencillos, clásicos y unos muy extravagantes que seguro te van a impresionar. Si tú ya pusiste tu árbol, ¿qué te parece si nos lo enseñas también en nuestra cuenta de Instagram? Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de pasar la increíble mañana porque ya llegó la Navidad. Gracias. 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 Gracias.